Amigas, amigos de la Comunidad Récord, les mando un gran saludo en este día jueves, como todos los jueves que estamos con ustedes a través de la página de internet de Récord y estamos en todo lo que arma ahí el asunto de Récord. Bueno, ya saben que ahorita estamos con el tema de presunto culpable. Yo les pido que ojalá puedan echarle una miradita a esto, que le puedan echarle una miradita a la última página de Récord de hoy, en donde se ha hecho un gran trabajo a través de la redacción de Circo sobre el tema de lo que aquí está pasando con la suspensión de la película de Presunto Culpable, una película que hay que ver. ¿Sabes qué? Ahora hay que ir a verla con mayor razón, nomás por joder, tal cual digo. Pero además hay que verla, porque es una película en que estamos todos de alguna manera y este sistema judicial que se cae a pedacitos. Ese no es el tema. El tema es los equipos mexicanos. ¿Toman o no en serio la Copa Libertadores? Santander Libertadores. ¿Sí o no? Es que déjeme decirle que es increíble lo que pasa. Es una gran oportunidad, es un escaparate extraordinario. Y México luchó, pero le luchó en serio de entrar a la Libertadores y nos hacían menos y ni siquiera entrábamos. Mítico 60 con el Santos, el Peñarol, River Plate, Boca Juniors, Mítico 70, 80, ya saben, Fluminense, Flamengo, todos los que puedo imaginar, equipos que de repente salían ahí, uno ni los conocía en apariencia y de repente eran campeones. Entonces queríamos estar ahí. Y ahora que estamos ahí me da la impresión de que los equipos mexicanos no hacen la tarea. Esa es la verdad. Fíjese, Jaguares más o menos ahí la lleva, ¿no? San Luis Potosí está virtualmente eliminado y todavía faltan tres partidos. Y el único que se le ha tomado en serio, y yo creo que es muy importante reconocerlo, es el América, que está a seis puntos, está en primer lugar en el Argentino Juniors y ahí lo tiene a la casa. Bueno, yo lo que creo es que se tiene que replantear, porque nos lo hemos pasado diciendo que bueno, nuestra selección mexicana es más o menos buena, pero siempre decimos que nuestro nivel de equipos es muy bueno y entonces hasta decimos, no hombre, un equipo mexicano de buen nivel podría estar arriba de media tabla en España, ¿no? Por decir algo, porque es un duopolio el de España, como con la televisión en México. Ese duopolio se llama Barcelona-Real Madrid, pero de ahí fuera el resto, pues ahí medio se acerca, ¿no? Bueno, ayer, fíjese, el Barcelona fue a Valencia y el Barcelona que dicen que no jugaba Xavi, que no sé qué, que hasta estaba lesionado Pep Guardiola y va a Valencia y se trae los tres puntos. O sea, y eso que el Valencia llevaba 11 partidos invicto, o sea, de que no había perdido. Entonces, lo que quiero decir es esto, la gran reflexión en este momento es, la Copa Libertadores nos importa o no nos importa, ese es el gran asunto. Y yo diría que nos debe de importar y mucho y se tiene que tomar con enorme seriedad. Por eso sea bienvenida la seriedad con la que la ha tomado el América. Sea bienvenida la que en otro año la han tomado las Chivas, la han tomado Pumas, la han tomado Cruz Azul. Y caramba, digo, yo diría San Luis y Jaguares tienen que hacer algo, tienen que quitarse el oso de la espalda, pero tienen que hacer algo pronto y ya. Ahora, no podemos estar siendo como equipos, como décima liga del mundo, como un fútbol que tiene una infraestructura verdaderamente importante. No pueden los equipos mexicanos estar en el A y se va con la Copa Libertadores. Es un asunto serio, es un asunto bueno, es un escaparate mundial, no solamente latinoamericano o no solamente americano, ¿no? Para hablar del continente, aunque no entran los estadounidenses que ya tendrían motivos para entrar. Está representada con CACAF, pues bueno, vía México, ¿no? Pero me refiero, como sea, es la Copa de América de clubes. Entonces, yo sí le digo, creo que hay que tomárselo en serio. Y yo diría que a lo mejor lo que se tiene que hacer es buscar también criterios paralelos de selección de equipos. Porque sí entiendo que la tabla determina, pero como el fútbol mexicano se juega mucho con la tabla, no necesariamente están los que mejor están, porque tan es así que ni Jaguares, ni San Luis, ni América llegaron ni a semifinales en el torneo. Entonces, en el torneo local. Entonces, es muy importante revisar todo eso. ¿Cuál es el criterio de selección de los equipos? Porque le digo, un equipo que tuvo una temporada más, menos regular, uno ve la tabla y queda en el cuarto, quinto lugar, uno dice, pues mételo, ¿no? Como es el criterio. Bueno, por lo pronto, yo le deseo a los tres equipos que mejoren, que hagan algo. En América, por lo menos, ahí va más o menos. Yo creo que tiene opción de calificar a la siguiente ronda. Pero tomemos en serio la Copa Libertadores, hombre. Estuvimos chillándole años por estar, para que ahora estemos ahí echándola nada más, así como así. Y lo que hay que hacer, pues hay que ser campeones de los dibertadores. Y eso va a cambiar en buena medida el escenario. Usted va a ver si no. Bueno, aquí andamos. Gracias. Javier Solorza nos les saluda. A todos y a todos en la Comunidad Récord. Adiós. 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 Adiós.